Cuando aprovechas el buggy SNK te recompensa con 300 medallas ¡Muy bien! ¡Premios dobles! ¿De qué estás hablando, Moe? Veamos, a ver, tenemos que hablar de dos unidades aquí y ambas son complejas, así es Yo creí que sería más fácil decidir si eran malas o buenas ¡No lo creo! Y pues bueno, ambas están en un nivel, digámoslo así, decente El único problema que es que requieren su grado de complejidad Y pues bueno, SNK se le está currando, ¿no? Últimamente las unidades jefe, pues son una maravilla, ¿no? Y en este caso tenemos a Reina Caracol Gigante Una unidad que bueno, promete mucho en el meta quizás Pero últimamente ha estado bajando muy lentamente en el ranked Y es algo que me preocupa demasiado Pero que me ha tomado su tiempo para literalmente analizar la unidad Y pues bueno, aquí en este video Sabrás el por qué la unidad está bajando muy lento en este meta Ahora Reina Caracol Gigante Con un coste de producción de 384 puntos de AP de salida Y un HP de 4.865.064 puntos Pues puedo decirte hasta aquí que la unidad en platino esfuerzo es una maravilla, ¿no? Básicamente tiene un alto HP Una buena salida de AP No está nada mal, no está nada mal, soy el primero a decirlo Pero quizás bueno en plata milagrosa Pues uff, la unidad sí cuesta aún más, ¿no? Con 480 puntos de AP de salida Y un HP de 4.662.292 puntos Podemos ver que bueno El HP no es muy afectado Obviamente si tienes los 5 ítems de platino Pero pues bueno Fuera de eso su AP sí es muy costoso Demora mucho E incluso para batallas avanzadas Pues Uff Está mal Está feísimo, ¿no? Su velocidad de 3.1 Pues bueno No es de las mejores Ni es de las peores Considerando que su instancia es media Pero bueno Considerando el HP Podemos decir que Puede aguantar en el campo de batalla Pero Mmm Ese AP no más molesta mucho Básicamente hay muchas unidades que salen rápido Por lo que Mmm Lo más recomendable hasta ahora Es tenerla en platino Para sacarla lo más rápido posible Me lleva Ahora vamos con los ataques Que posee esta unidad No Con un ataque largo de 104.619 puntos De daño en platino Y 96.615 puntos De daño en plata Este tipo de disparo Y por impacto Y bueno Este ataque Genera retroceso No Lo cual Está bien Obviamente Para ser solo Por impacto Pues bueno Podemos ver Que la unidad No se la curra tanto No se la curra tanto En el daño largo Está decente Está decente No está tan mal No está tan bien Está decente Está decente El ataque especial Es otra historia No Con 4355 puntos De daño En platino Y 3910 puntos De daño En plata Este tipo de disparo Y por múltiples impactos Pues No me voy a quejar De ataque especial Es un buen ataque Es un buen ataque Considerando Los tentáculos Que lanzan La unidad No está mal No está mal Y bueno Ese múltiples impactos Pues ayuda mucho Ayuda mucho Deshacerse de unidades Grandes ¿No? De un millón de HP O dos millones Para más No Pero bueno Está ahí Considerando que Es de distancias Largas Medias No me quejaré De su ataque especial No está nada mal No está nada mal Está de hecho Muy decente Para considerar Tantos impactos Por lo que bueno Esto podría ser compensado Con sus habilidades especiales Pero hasta ahora Pues bueno La unidad Decepciona Bueno A medias Pero bueno Pudo ser mejor Pudo ser mejor Bien Yo te creo Pero mi metralleta No Y ahora vamos con las habilidades Que posee esta unidad En combate No Comencemos por Bacteria Hanimboraz La unidad Posee Una habilidad Que disminuye Las resistencias A elementos Hasta bueno El estado Básico X En el cual Pues bueno Durará 4.3 segundos Lo cual no está mal No está mal Ojo aquí 4.3 segundos De reducción de defensa Está brutal Brutalísimo Es de esas habilidades Que uno quiere En su team Para literalmente Debilitar muchas tropas Y que bueno Tus tropas Hagan un daño bestial No Ahora aquí Hablaremos un poco De la resistencia X No Básicamente Cualquier unidad Que posee esta resistencia Pues bueno Va a recibir Un 50% Más de daño Así que Con ello Ya he dicho Pues muchas De sus unidades Van a tener Un bono Literalmente Contra cualquier Unidad Que reciba Este impacto No Básicamente Puedes deshacerte De muchas Unidades Con ello Así que No está mal No está mal Aquí podemos decir Que estas bacterias Van a hacer La vida Imposible A muchas Unidades De aguante O bueno Ya Defensivas Como el Centurión Que van a caer Muy fácilmente Con esta habilidad Así que Uff Hasta aquí Es una bestia Total Luego de eso Tenemos Neurotoxina No Básicamente Posee un 35% De propiedades De generar Aturdimiento Lo cual No está mal No está acá Pero Junto con ello Pues también Posee La capacidad De envenenar No Pero esta capacidad Es algo extraña Así que te la voy a explicar De paso a paso No La unidad Genera Un gas Literalmente Mientras avanza Oculta Bajo la tierra O bueno Ya sea Generando un ataque Desde su boca Va a lanzar un gas No Este gas Literalmente Solo genera Un daño Inferior A los 80 Puntos Así es Es un daño Mediocre Hay que aceptarlo Pero La ventaja Con ello Es que Literalmente Este genera Veneno Lo cual Está bien Por 9 segundos Así que Vamos a decir Que está bien Está muy decente El veneno Luego de eso Pues Bueno También genera Aturdimiento Y también Genera La resistencia Base De la bacteria Canívora Por lo que Hasta ahí Pues Bueno Neurotoxinas Está bien Está bien Es un ataque Muy decente Cuando las unidades Cuerpo a cuerpo Literalmente Ganan terreno Y tu rena Caracol Está en medio campo Y tú dices Que pedo Y bueno Esto funcionaría Como una buena Distracción Así que Ahora ya sabemos Por qué Lo tiene No es lo mejor De lo mejor Del mundo La verdad De hecho Pero Es mejor Que nada Es mejor Que nada No Es una habilidad Un poco Fea Pero Es útil A medias A medias Considerando Que es Una probabilidad Muy baja De que funcione Muy bien Ahora vamos Con super regeneración La unidad Puede generarse Un 44.5% De HP Cada 5 segundos No está mal Considerando Que tiene Casi 4 o 5 millones De HP O sea Literalmente Es una bestia Asesina Que aguanta Mucho castigo Y pues Bueno Considerando Que recupera La mitad De su HP Está muy bestia Luego de eso Pues junto Con ello La unidad También Tiene la capacidad De ser Como literalmente El gusano No O bueno El 100 pies Ancestral Tanto de magma O el normal No Que se entierran Bajo la tierra Por desgracia Pues bueno El 100 pies Puede salir Y activar su especial En el caso De la reina Caracol No funciona así Básicamente Tienes que esperar A que Encuentre Una unidad Que esté En su rango De ataque De 400 puntos De distancia O menos Y recién Ahí va a salir Ojo aquí Puede activar su ataque Especial Con facilidad Cuando detecta Una tropa Lo cual no está mal No está mal ¿No? Así que Super regeneración Pues bueno Sus capacidades defensivas No son nada De otro mundo Están decentes Pero Una vez que salga Es comida de todo ¿No? Así que Pudo ser mejor Pudo ser mejor ¿No? Luego tenemos Por último Depredación ¿No? La unidad Sacará tentáculos Asesinos Contra la primera Unidad Que encuentre ¿No? Y bueno Si no detecta Una unidad Va a ir directo Contra la base Enemiga Así es Literalmente Puede hacerte Rush Esta unidad De maneras Muy fáciles Muy 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 fáciles Los tentáculos No poseen La capacidad De envenenar Por lo que Hasta ahí Es un contra Muy duro Luego de eso También los tentáculos El ataque especial Obviamente Llega a durar De 6 a 7 segundos Más o menos Y bueno El problema aquí Es que la unidad No es invulnerable A daños Por lo que Uff Se puede morir Con suma facilidad ¿No? Y bueno Con todo esto Ya dicho Pues como Influye Esta duración En el ataque especial ¿No? Bien La unidad Solo puede generar Ataques especiales Mientras Este en la superficie ¿No? Si esta por debajo No las puede realizar Desgraciadamente Si no Creo que SMK Dijo Uff Estaria muy rota Así que le quitaremos Esa capacidad ¿No? Y bien Junto con ello Pues mientras Este arriba Y puedas presionar El spam De fire La unidad Seguira lanzando Ataques especiales Contra la primera unidad Que localice ¿No? Esto viene bien De perlas Obviamente Si tienes A alguien Que te ayude A recuperar O cargar Más rápido Tu barra De energía Quizás O quizás Un soporte De spam De bombas No estaría mal Considerando De esta unidad Pues una bestia Absoluta Básicamente Le puedes pegar A cualquier distancia Con un spam De fire Literalmente Que siga Lanzando recursos Y recursos ¿No? Para que siga Cargando su ataque Especial Así que bueno Considerando ello Si Si sigue lanzando Su ataque especial La diestra Desde atrás O sea Desde el fondo De la base Pues si Va a ser Una de esas locuras Imparables Pero si no Pues Se ve Mermado Y quizás Sea una de esas unidades Que va a ser Destruida Con suma Facilidad En conclusión Que tengo que decir De la unidad Sería un meta Abrumador Si Si no fuera Por el hecho De que No se puede Cubrir Cuando generas Un ataque especial Y pues Bueno Muchas de sus habilidades Son Curiosas En todo caso O sea No están Tan hechas Para literalmente Un campo Así brutal Básicamente El veneno Es de corta Área Y pues Bueno Es difícil Encontrar Esas unidades Y bueno Que esta unidad Aguante Varios Guamanos Del destino En una batalla Avanzada Con su coste Elevado Aún peor Y peor Aún Considerando Que hay unidades De largo Alcance Casi infinito Como el Haidu MK3 Y pues Bueno Otras unidades Así que Digamos Que sería Super meta Pero no Es tan meta O sea Está bien Como unidad Pero no está Tan bien Y tiene Un buen daño Bala Así que Puede hacer Rush Contra el Walker De maneras Rápidas Y estúpidas Así también Puede hacerte Rush Injusto Si no tienes Aqua HMT Y quieres Algo Rush Que literalmente Te proporcione La victoria Yo te recomiendo Esta unidad Básicamente Te puede dar La ventaja Suprema Si quieres Hacer un buen Rush Si pero Fuera de eso Pues si no tienes Los recursos Adecuados Pues creo que Hay mejores opciones Hay mejores opciones Tristemente Y pues bueno En una batalla Pues normal Si rinde Pero Hay que ponerle Ítens de Anti aislamiento Y demás Porque bueno Esta unidad Es muy fácil De aislar Y bueno También de Estunear Y demás Pero Siento que Pudo ser mejor La unidad Hasta ahora Como que no es tan buena No Pudo ser mejor Pudo ser mejor Pero tristemente No es mejor Y bueno Tristemente El meta es muy Muy potente Así que Si la vas a usar Usala bien Porque fuera de eso Si la usas mal Pues ya valiste Madre Oye Estoy confundido Es un final Triste O un final Feliz Es un final Y basta Y bueno De los suscriptores De los suscriptores No Y esta vez Nos lo envía Nuestro querido amigo Debilestar Así es Y bueno Si tu tienes Tu encuentro Me lo envías Por facebook O discord No El link De youtube O de mega O demás En fin Comenzamos No Y es un deck Un independiente Contra un deck Algo mixto No Y vemos ahí Como saca Al pirata mirage Para ganar Buen terreno No Yo te conozco Y veamos Si puede Contra la valla eléctrica Espero que si La verdad Si creo que si va a poder Uff Y si pudo Si pudo Ahora tiene que sacar Literalmente al link Lo más repito posible Mientras el soldado mirage Hace buen tiempo No Ese pirata mirage Uff 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 Hace buen tiempo Hace buen tiempo No Ahora Jin Sale muy rápido Al combate No está mal No está mal Se ahorró unos buenos recursos Con esto Así que no está mal No está mal Nada mal niño Esa no Va a ver a un eterno Ahí aguantando tiempo Uff Quita re feo Quita re feo Ah Pero fue asesinado Brutalmente Mientras Marco Pues Da la vuelta Al niño En tiempo No Básicamente Si no se estuneado Pues es Y no Y ahí va Elisium Con ello Para literalmente Vencerlo No Hasta aquí Podemos ver Que casi Toda la familia Del verde rojo Está a disposición No Pero el enemigo Le roba Buen terreno Un buen Buen terreno Pero maya Lo recuperar No Podemos ver Que bueno Marco No pudo No pudo Y bueno El enemigo Sigue tratando De ganar terreno Y terreno No Contra nuestro Amigo Star Pero Pues bueno Es falta De piernas De piernas Duras Mayas Victorias Y Gino Está bestial El combate Pierden terreno Ganan terreno Nadie se mantiene Todo sigue Igual No Pero Quizás Con tantas Victorias Pues si Puedan vencer A Aquachemete Silenciándola Brutalmente No Lastimosamente Hasta ahora Eso no ha pasado Por lo que Está muy Difícil Cañonero No Uff 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 Oh 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 my goodness Y ahora sacan A Solder Rocket Uff Esos Fono De potencia Ahora solo tiene que La gente Está muy Mejada Notapuchi Murió en el camino De vuelta a su planeta Pero parece que Esta silenciada Uff Lo mataron Que triste historia No se si lo tenia En segunda estrella Pero creo que es Por eso que lo mataron No Brutal 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 Y pues bueno Vemos como saca Lich A uno le pone auto Y bueno Sigue robando terreno Sigue robando terreno No Ahora prácticamente Será imposible Vencer a nuestro Que no me iba a estar Porque tiene su Base 3 millones de HP Así que bueno Con ese dato Pues a uno Le da miedo Ya destruir Esa base Pero ahora Vemos como el juego Crasea Básicamente Con tantos Suspites Ah No va a resistir Va a estallar Uff Vemos una Total paliza Contra Nuestro querido amigo Y bueno Esta sigue Mostrando sus habilidades No con Apache Se mete Es que no se puede Amigos No se puede vencer A menos de las silencias Y apenas la están Silenciando Sacan a otro Solda Rocket A ver si esta vez La pueden hacer bien Pero Vuelve a ser Silenciado Y bueno Se come unos buenos Guamases del destino Será que aguanta Será que aguanta Ya lanza su Kamehameha Es suficiente Eh Si Aguanta todavía Aguanta otra ronda Uff Lanza otro Lanza otro Creo que puede aguantar más Creo que puede aguantar más Si esta aguantando Esta aguantando Pero Podra seguir Es que no se que tanto Dime Es divertido Es triste Y no Pues brutalmente Asesinado Triste Triste Y no Y vamos Al minuto Pues Esta difícil Esta difícil No se puede vencer esto Tras Esta Esta cañón Esta cañón Porque Eh Si fuera por tiempo Pues Creo que el arma Independiente Va a ganar Prácticamente Tiene más HP Más terreno Todavía que el enemigo Y ahora Lo que nos separa De la muerte A nuestro rival Contra Star Pues Creo Que es Esa nova Que es brutalmente Asesinada No Y bueno Los marcos Clones Que aguantan Que aguantan Pero si son espiados Ya no No Triste historia Triste historia No Creo que ya Le atravesaron Un poco más De agua HMT Y bueno Se comerán Las olas Del destino ¿No? Oh No GG game over GG game over Buen duelo amigo Buen duelo Tenías buen deck Tenías buen deck Independiente Bravo Bravo Good job Good job Good job A mi me encantó A mi me encantó A mi me encantó El combate La verdad Me gustó De hecho Uff Vimos como un deck Full independiente Se abusó a una persona Si Totalmente triste Y cierto Pero bueno Es lo que pasa Cuando literalmente Tienes un ultimate Ganas duelos Y ganas victorias No Así que bravo Bravo No está mal tu deck Debo aceptarlo Está perfectísimo Está perfectísimo Sin duda Es un buen deck Y vimos como el Pirata Mirage Todavía la hace En el meta Literalmente Con el anti-rush O deshaciéndose De barreras Aguantando contra el Arabi Y demás Yo creo que Para mi La unidad Aquí Del combate Fue el Pirata Mirage Bravo Bravo El deck independiente Volvió full tope Y el Pirata Mirage Igual Así que Bravo Por esa unidad Que ha vuelto A la vida Por estos combates Épicos De el deck independiente No mames Me violó Ladies and Naitos Gracias por ver el video Hasta el final Recuerda que Mis redes sociales Están en la descripción Así también Mi Patreon Donde puedes donarme Para apoyar el canal Hasta pedirme Que cree Contenido de lo que desees O también Sprites o mods De Metalook Attack Y no olvides Suscribirte al canal Y darle a la campanita Para no perderte Ningún video Este fue Drill El caballero De Neftis Y Emily La princesita De las hadas Gracias por todo Su apoyo Nos veremos En el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!